Halo se ha convertido en la franquicia más grande por parte de Microsoft, y como no si después de 17 largos años sigue generando miles de fans alrededor del mundo, pero así como ha generado muchos fans en los últimos años, también hay otros que han decidido alejarse del universo de Halo, y es que en las últimas semanas yo he comenzado a alejarme de este gran universo, llamado Halo. ¿Pero por qué? Soy Samuel Monster, comencemos. Mi aventura con Halo comenzó hace más de 12 años, yo era tan solo un niño emocionado porque parecía que había encontrado mi juego favorito, parecía que había encontrado un pasatiempo que me duraría bastantes años, y fue así. Jugué Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, pasaron 3 años y cuando anunciaron Halo 4 estaba super emocionado como nunca al ver ese teaser trailer del jefe maestro despertando del criosueño. A pesar de las duras críticas hacia Halo 4, me mantuve firme y lo jugué hasta el final, concluyendo su campaña en legendario, llegando al máximo nivel como lo había hecho con juegos anteriores de Halo, como Halo Reach, Halo 3 ODST, Halo Wars y la primer trilogía también. Luego de esto vino Halo The Master Chief Collection, la razón por la cual compré mi Xbox One. Tiempo después salió Halo 5 y sucedió de la misma manera, logró cautivarme como los anteriores juegos de Halo, campaña en legendario, nivel casi 150 de 152, ¿pero qué sucedió? 3.4.3 Industrias lanzó el primer teaser trailer de Halo 4 en la E3 del 2011, y para finales del 2012 ya teníamos nuevo juego de Halo, Halo 4. Para la E3 del 2013, un año después de la salida de Halo 4, ¡boom! anuncia el teaser trailer de Halo 5, y se demoró la salida de Halo 5 para finales del 2015, hasta ahí pareciera todo bien, solamente eran dos añitos. 3 largos años después lanzó el teaser trailer en la E3 del 2018 de Halo Infinite, y es que la verdad en el momento no me logró emocionar para nada como lo había hecho el teaser de Halo 4 o el teaser de Halo 5. Sin embargo, ya que te pones a analizar este trailer, tiene bastantes aspectos muy muy interesantes, que ya conforme lo vas analizando, sí te empieza a emocionar, pero al momento no lo hizo. Y es que, en palabras de 3.4.3 Industrias, el juego aún se demoraría bastante tiempo, teniendo como esperanza, si bien nos va, tener en nuestras manos Halo Infinite hasta el 2020. Eso nos deja con un espacio de 5 años entre la salida de Halo 5 y la posible salida de Halo Infinite. Eso nos deja con un Halo 5 con más de un año y medio sin contenido nuevo, porque sí, yo sé que modifican armas constantemente con pequeñas actualizaciones, pero no hay contenido nuevo. Y bueno, no quiero ni siquiera meter a Halo Wars 2 aquí porque sale sobrando, y no me malentiendan, me encantó Halo Wars 1 y 2, hasta me emocionó más el teaser de Halo Wars 2 que el de Halo Infinite cuando fue mostrado. Pero aquí hay que aclarar que lo que hizo 3.4.3 en Halo Wars 2 fue mínimo, la mayoría del trabajo se la llevó Creative Assembly. Ahora imagínense, pónganse en mi lugar, estuve desde el primer día de Halo 3, el primer día de Halo 3 ODST, el primero de Halo Wars, Halo Reach, Halo 4, Halo Wars 2, Halo The Master Chief Collection y de Halo 5, jugando sus campañas, su multijugador, y hasta inicios del 2018 es cuando lo comencé a dejar poco a poco, cuando el juego ya no tenía nada nuevo que aportarme. Entonces, analicemos, Halo 5 con un año y medio sin contenido nuevo, Halo The Master Chief Collection, un juego roto desde el 2014 que apenas tuvo una super actualización que esperemos que ya el juego quede bien al 100%, porque aquí entre nos me aventé apenas unas partidas de Halo 3 y que creen, me encantó bastante. Chicos, espero no se malentienda nada de esto, amo la franquicia de Halo, amo sus series, sus libros, sus novelas, sus juegos, y créanme, cuando salga Halo 6 o Halo Infinite, como le quieran llamar, lo tendré desde el momento en el que salga, pero por el momento mi interés hacia los juegos de Halo ha disminuido bastante, y me arrepiento mucho porque en Halo 5 estaba atascado de armas y vehículos para Wars. Pero bueno, espero entiendan mi punto de vista, el punto de vista de un fan de Halo desde hace más de 12 años, y mi gran decepción del abandono de contenido hacia estos, así como el gran lapso de tiempo que decidieron darle a Halo Infinite. Aunque algo sí les puedo asegurar, y es que Halo Infinite estoy casi seguro que valdrá la pena por la gran cantidad de cosas nuevas que serán añadidas, aquí lo único que, repito, no me convence es el largo tiempo que decidieron darle. Me encantaría saber ustedes qué opinan, aún están muy activos en los juegos de Halo, ya sea Halo 5, Halo de Master Chief Collection, en la Xbox 360, en Halo 3, en PC, me encantaría saber su opinión. Y bueno, sin más por el momento, soy SemioMonster y nos vemos en la próxima. Adiós.